Todos miran nuestros haciendos, nuevas ropas, modos violendos Nos reemplazaron antes de empezar Me quedé tirada en el pasto y nos mirábamos cada tanto Pero en tu cuerpo me olvidó respirar Oh, qué claro que tú puedes hacer Lo que haces siempre, pero esta vez Lo que haces siempre, pero esta vez Lo que haces siempre, pero en mí Oh, las niñas que queríamos ser Cordones nuevos en la pared Estabamos, vamos, vamos Vamos, vamos Se sentiría muy, muy bien, sé como todos los demás Y visitar tu casa, y hablarles de su hijo mayor Y ven conmigo en la ciudad Y nos logramos mucho Y nunca hacemos nada 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 Y nos logramos mucho